Amigos, avanzamos en nuestro bloque internacional de noticias y ahora conversaremos con el diputado Omar Barbosa, diputado de un nuevo tiempo integrante de la mesa de la unidad, para analizar las declaraciones dadas por la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien afirmó que el gobierno viola la ley y no puede exigir entonces que el pueblo la respete. Les saludamos don Omar, gracias por acompañarnos. A mucho gusto de acompañarlo y saludos a toda su importante audiencia. Gracias diputado. Fue en una entrevista dada por la fiscal Ortega a The Wall Street Journal donde expresó su desacuerdo ante las violentas represiones contra dos manifestantes opositores en el país. Ortega dijo que no se le puede exigir un comportamiento pacífico y legal si las decisiones del Estado no están de acuerdo a la ley. Eso en una clara referencia a la decisión del gobierno para crear una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, creo que la fiscal está cumpliendo con su deber de guardián de la legalidad cuando hace ese pronunciamiento. De quienes estamos en la unidad democrática nos complace que una representante de uno de los poderes públicos que vino tradicionalmente identificándose de su origen con el presidente Chávez se haya dado cuenta y lo exprese públicamente de que las deviaciones, el abuso de poderes en los cuales ha incurrido Maduro y sus propósitos totalitarios están llegando a extremos que han generado pues este pronunciamiento de ellas que consideramos un pronunciamiento valiente y acertado. Diputado, ¿cuál cree usted que es el peso político de esas declaraciones? Es mucho porque ella no se puede señalar de ser una opositora, por lo contrario, ha sido muy criticada por la oposición en relación a decisiones anteriores relacionadas con algunos dirigentes que son hoy presos políticos. De tal manera que no es sospechosa de estar cumplido de una labor opositora, sino simplemente de estar acatando su conciencia y haciendo uso de su formación jurídica para decir la verdad. De tal manera que ella lo diga tiene efectos tanto dentro del oficialismo como dentro de la unidad democrática que le agradecemos su valentía de acompañar o de ratificar lo que nosotros hemos venido denunciando y que hasta ahora no había reconocido ninguno de los poderes públicos. Y entonces, ¿usted cree que el llamado al diálogo y a la negociación hecho por Ortega podrá tener oídos en el gobierno y la oposición? Bueno, en la oposición siempre he tenido oídos sin prestarnos apariencia de diálogo. Nosotros creemos que hasta ahora el gobierno ha utilizado el llamado al diálogo como una apariencia y no como consecuencia de una voluntad real de abordar un diálogo para tomar decisiones que cambien las cosas. De tal manera que nosotros, por supuesto, como demócratas, somos partidarios del diálogo, pero no estamos dispuestos a que el gobierno vuelva a engañar a la población y menos a su dirigencia, con un diálogo aparente que no tiene otro objetivo que el de calmar las cosas mientras ellos marchan a la consolidación de un régimen totalitario y antidemocrático. No nos vamos a apretar para eso y creo que el diálogo tiene que darse a niveles internacionales muy calificados, si es que eso es posible, para buscar una salida que no sea la de la violencia, que es la única que está planteando el gobierno en este momento en la calle, en contra del pueblo de Venezuela, de la juventud venezolana, que está protestando por el intento de prolongarse en el poder, violando la constitución a través del llamado a una aparente constituyente, que no es otra cosa que un adecencio orientado a consolidarse en el ejercicio del gobierno sin convocar ninguna elección y ese es el fondo de las protestas que estamos haciendo en estos momentos en todas las calles de Venezuela. Justo tenía en mis notas preguntarle si le parece que la constitución de Chávez, que es la vigente, que es la que vemos en la mano del presidente y de otros actores políticos venezolanos, sea inmejorable, como lo afirmó la jurista. Bueno, yo creo que sí es mejorable, pero para mejorarla, sobre todo en todo lo que tiene de presidencialismo y de que afueros militares es inconveniente para la democracia, para mejorarla hay que seguir los procedimientos establecidos por la misma constitución a los efectos de reformarla, de enmendarla o en última instancia llegar incluso a una nueva constituyente. Lo que pasa es que en relación a la constituyente, el único que tiene calificación constitucional para convocarlo es el pueblo venezolano y el presidente lo que tiene es la facultad constitucional de la iniciativa, es decir, de solidar que el pueblo se pronuncie, pero en esta oportunidad el gobierno del presidente Maduro está tratando de imponer una constituyente a su medida sin consultar la voluntad del pueblo y por tanto violando la constitución vigente. A usted le parece que sea posible que la fiscal tenga que enfrentar presiones políticas tras los señalamientos hechos, en todo caso estos no son los primeros, hace un mes ya había dicho que el hilo constitucional se había roto con la resolución que limitaba el accionar de la asamblea, ¿usted qué cree? Bueno, yo creo que ya los está recibiendo ese tipo de presiones, como es natural, es un régimen totalitario, intolerante y soberbio como el del presidente Maduro, ya por ejemplo la televisora oficial, el Canal 8 de Venezuela, no transmite las declaraciones de la fiscal, que antes cuando yo hablaba fiscal lo encadenaban, pero ahora no transmiten sus declaraciones. Imagínese usted, le quitaron su protección personal, ya empiezan las presiones y confiamos con que ese tipo de presión no desvíen a la fiscal del camino de la verdad. Diputado, en otro tema hemos visto las imágenes de una violencia cruda en las recientes manifestaciones, en las que podemos advertir que ya se empieza a perder el respeto a las autoridades. Ya habíamos visto la represión policial, pero ahora vemos ya respuestas violentas de los manifestantes. ¿Es señal de impotencia o cree que más bien es señal de fuerza? Lo que pasa es que no se ha perdido el respeto a las autoridades, sino que se ha respondido ante la falta de respeto por la vida humana y los derechos constitucionales de parte del gobierno. La gente se está cansando, nosotros hemos hecho un llamado a la no violencia, a la resistencia pacífica, pero entendemos a quienes ya no pueden soportar más atropellos y a veces reaccionan de manera de repeler los ataques criminales de una guardia nacional venezolana que han politizado de tal manera que están graduando guardias nacionales con pocos meses de formación aparente. Y realmente lo que están incorporando son activistas políticos adoctrinados por el gobierno como guardias nacionales para utilizarlo como instrumento de represión criminal contra el pueblo de Venezuela. Frente a eso, pues, el pueblo se está enfrentando, los estudiantes, la juventud venezolana lo está enfrentando. Nosotros lo estamos apoyando, pero siempre hacemos un llamado a no caer en el juego de la violencia, que es un elemento peligroso que de pronto nos puede llegar a un grado tal de confrontación que pueda ser dañino para todos. Lamentablemente, la justicia del gobierno no contribuye a controlar violencia, sino que la estimula y la dirige. Gracias, diputado Barbosa. Seguiremos pendiente del desarrollo de la situación política de su país. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de Venezuela y aprovecho la oportunidad para solicitarle a toda la opinión internacional de vocación demócrata el apoyo al pueblo de Venezuela que lucha por establecer los derechos humanos, por establecer la vigencia de la constitución y por un cambio político que es imprescindible y urgente para que este país pueda vivir en paz, con libertad y en desarrollo. Muchas gracias, diputado. A tu orden. Amigos, tenemos más información tras la pausa comercial.